Música Hola amigos de Youtube, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Alan Abad y si no estás suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos pues adivinen que, hoy les traigo el jugo número 3 de una serie para las varices y la circulación digo el número 3 porque ya si pueden chequear en mi canal por aquí les estaré dejando una tarjetita o al final un link, ok, o en la descripción les estaré dejando un link de los otros dos jugos pues este es el número 3 y les recomiendo que chequeen mi canal para descubrir los otros dos que realmente también están deliciosos, este lo quise hacer algo diferente, algo más refrescante por estos calores y realmente los ingredientes que estamos utilizando de una manera directa o indirecta influyen en la circulación, influye en las venas, incluye en nuestro flujo sanguíneo y por eso los estamos usando, además de otros beneficios que nos aportan las frutas que estamos usando ok, no solamente significa para las varices y la circulación estos jugos nos van a brindar una serie de propiedades que nos va a beneficiar en nuestro cuerpo entero ok, mucha gente me ha preguntado cuánto tiempo debo de tomarlo amigas, amigos, realmente estos jugos no tienen un límite de tiempo estos jugos, lo más beneficioso sería hacerlo como un hábito, ok lo hacemos como un hábito y realmente con el cabo del tiempo usted se va a sentir bien va a notar la mejoría y si lo podemos acompañar con un poquito de ejercicio ya sea caminando, un poquito de ejercicio, montando bicicleta por supuesto, si lo quiere hacer con la familia, pues felicidad, ok pues aquí lo tienen a continuación les estaré mostrando unas cuantas imágenes de los ingredientes que estamos usando ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, ahora sí, antes de enseñarles los ingredientes que estamos usando no olviden siempre de compartirlo y recomendárselo a esa persona que realmente lo necesita, ok y si les gustó el video, no olviden de darme un like, porque así es la manera de yo saber de que les gustó el video así que estaremos usando el video, así que estaremos usando los siguientes ingredientes bueno, bueno, para este jugo estaremos usando un limón verde, un pepino, vamos a estar usando medio pimiento, medio pimiento verde, estaremos usando media chaya o chayote, como lo conozcan estaremos usando queo o queo, muchos países se conocen así, queo o hojas, y estaremos usando un aproximado de 8 ó 10 onzas de piña, ya cortada pues, cortemos y mezclemos, ¿ok? el pepino lo vamos a poner con cáscara y todo la chaya también va con cáscara y todo vamos a cortar simplemente la mitad y vamos a estar usando una sola mitad lo que estoy buscando es cortarlo de tal manera que me quepa por la boca del extractor de jugo vamos a cortar un poquito los tallitos nada mas porque no queremos nada amargo en nuestro jugo aproximado de dos o tres hojas y nuestro medio pimiento por supuesto le vamos a quitar todo lo adentro bueno amigos un dato muy importante recuerden siempre de la lavar todo lo que viene siendo frutas principalmente las verduras por las fumigaciones y todo eso recuerden siempre de lavarlas ok para no tener ningún problema eso es una cosa muy fundamental ya lo mío está lavado completo cortado y listo para mezclar ok empecemos y como pueden ver en este jugo voy a estar usando mi extractor de jugo ok si usted no tiene extractor también puede usar una batidora en caso de que la batidora no tenga mucha fuerza yo le recomendaría que lo haga y lo cuele un poquito si en caso de que le queden algunos trocitos siempre lo puede colar ok en este caso vamos a estar usando nuestro extractor de jugo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues mezclemos a ver. ¿Ok? Y nada, pues, así que, los quiero y espero que a ustedes también les haya gustado, amigos, ¿ok?